17 de julio del 2020 Nunca tuvimos problemas con relación a la selección de palomas, ya que en ese campo simplemente no tenía opciones. Como nos lo pareció a Jeff Omens y a mí mismo. De cualquier manera no se preocupaba mucho por esto. Eso era más fácil en los cafés de colombófilos. Nosotros llevábamos la responsabilidad total, yo en la selección y desarrollo y Jeff en las competencias. Eso era lo que había estado haciendo en Breda desde 1930. Él solo tenía 20 años entonces. Como ahora les pasa a los entrenadores de fútbol, se me daba casa y alimentación con Jeff Van de Broek en Wilbesk y lograba mantener el equipo adelante. Usamos una vez más palomas rápidas de corta distancia para nuestro plan. Christians y Ordenham, un hombre mucho más conocido que Jansen en aquel tiempo, fueron incorporados. Su hembra de cría costó 300 francos en una pequeña subasta. Puso tres huevos, tal y como hizo la madre de Chaterot de Grondelard, 15 años después, una paloma Jansen, 58 de Milote en Breda. La había comprado una bellísima mañana de primavera a Eugene Michelmans, La cambié uno o dos años después por la campeona de Opla Beck. Ella era hija de Oudblaue, Van 48 y Sean Lick. Ya en Grondelard conocí esas palomas. Él siempre había tenido buena suerte con ellas, especialmente las cruzas. Las mejores tres palomas que jamás hayan volado en Wilbesk fueron Nero, Monis y Pit en ese orden. Todos con la herencia de las aves pequeñas de corta distancia del este de Flandes en su sangre. Pit, de 1966, 36-65-45. Tercero en el Nacional de Perilló, entre 1024 palomas. Décimo en el Nacional de Carors, entre 2190 palomas. Quinto en el Nacional de Carors, entre 1295 palomas. Sexto en el Internacional de Villarritz, entre 985 palomas. Dieciocho en el Internacional de San Sebastián, entre 1280 palomas. Aunque mi técnica, entre comillas, había tenido éxito en el oeste de Flandes, así como en Amberes y en muchos otros lotes posteriormente en los que me involucré. Por ejemplo, el de Jan Arden, de Stimberion. No perdí de vista a los Jansen. No frecuentaba yo a Arden Dog, tanto como debía hacerlo. En 1952, fui ahí acompañado a Jeff Vanderbrook, tratando de comprar el Blauer Pan 48. Ellos no lo vendían. Uno o dos años después, volví con Heinemann, presidente de la República Federal Alemana. Esta vez a comprar a Schoenlich, pero Luis, quien fue el vocero ese día, dijo calmosamente que no lo cambiaría ni por el Mercedes, en el que Heinemann era llevado por su chofer. El comprador de Frankfurt no entendió. Después, cuando el accidentalmente tropezó con dos Jansen en Moon y Breeze en Tessendarlo, lo comprendió. Pero ya era demasiado tarde. Iba por los 80. ¿Qué objeto tenía ya? Carreras de caballos en el cielo. Cuando decidí escribir carreras de caballos en el cielo. Remparden, Van Heth, Luchtruin. ¿Qué hablaría de las palomas belgas de larga distancia? Una continuación de Wissing. Me pregunté si debería yo incluir o no a un campeón de los alrededores del campanario de la iglesia de Kibrián, en San Quintín y Nollón. Si alguno debería de considerar, los Jansen de Arendt serían los primeros. Además, yo tenía un montón de notas acerca de ellos. Escribí. En el primer día de la competencia de la nueva temporada, en 1955, los hermanos Jansen de Arendt ganaron los cuatro primeros. Había 400 competidores en ese vuelo. Al final de la temporada del año anterior, se las arreglaron para obtener los siete primeros, como si nada, en Thurow, y los cinco primeros en Yil. La línea Jansen es grande en cosas como estas cosas, en las que un pequeño lote puede ser grande. Aunque, estos resultados no son extraordinarios para los Jansen. Han estado ganando los 35 primeros durante años. Podemos considerar estos triunfos poco menos que sensacionales. Los Jansen han estado compitiendo bien durante 25 años, y lo siguen haciendo. Pero, lo que es probablemente más importante, han creado un nombre y formado nuevos lotes famosos a dondequiera que vayan. Pienso que venden aproximadamente la mitad de sus nuevas crías cada año. Usualmente después de cumplir las tres semanas, pero algunas veces antes. Últimamente están vendiendo algunos a los tres días de haber rompido el cascarón. Esto tiene la ventaja, dicen, de que los polluelos pueden ser criados en el nuevo lote, como si fueran de las nuevas palomas, y con anillo del nuevo propietario. Creo que los Jansen pueden vender fácilmente 100 polluelos cada año de esa manera. Puede que hasta 200. Ellos nunca hablan de eso. Hay una larga lista de espera, según se yo. No creo que los Jansen conserven las mejores palomas para ellos. Cuando uno compra polluelos con ellos, escoge el que quisiera, si está dispuesto a pagar su precio. Ellos guardan el resto de lo que nadie compró. Todo sale hermosamente de esa manera. Nunca hay problema. Han usado este sistema durante años sin debilitar su posición de ninguna manera. Lo que mejoró mucho fue el grosor de sus carteras. Pero nadie se los echa en cara, ni decir que no han jugado limpiamente. Un número incalculable de criadores en Holanda y Bélgica se preguntan, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto detrás de su éxito continuo? El viejo secreto es sentido común. Algunos consideran a los Jansen mucho más conocedores que los demás, que son más profesionales, que se las arreglan para obtener más de las carreras. Se dice que mantienen un lote en el techo de más o menos 10 viudas y que poseen ciertos secretos para que sus aves vuelen más consistentemente y más rápido. Sucede que, y he estudiado pocos lotes tan minuciosamente como el de los Jansen de Arendt. En los cuarentas, algunas aves viejas para Omens y Van Tune y otros competidores. Entre ellos, una hembra de 36, hermana de Oud Vitover del 33, el fundador del lote después de un cruce exitoso con Shotters de Jeremu. Dick Whitman del 37, con su iris como de color moneda sucia, Blauer Rauster, Shaliblaun, etc. La hembra pizarra con la bola en el ala que compramos al yerno de los Jansen para Omens y Van Tune de Mersen y se utilizó para obtener polluelos que ganaron mil francos en el club. Eso es por lo que una buena paloma no es en realidad cara. Sin importar qué tan de fijo y constante compitieran, las palomas Jansen se mantenían compitiendo. El adagio que decía que sus palomas eran mejores reproductoras que voladoras es, tanto literalmente como figurativamente, la mejor alabanza imaginable. Eso se debe al hecho de que estamos hablando de una estirpe de pura sangre que se cree y se crece en la endocría. Mis buenos descarriados. Cuando algo sucedió hace mucho tiempo y los testigos perdieron la memoria, llegamos al terreno de la fantasía. Cuando se tienen dudas de una línea, cuando los pedigris son manipulados para incluir a un campeón, entre comillas, desconocido, las aves atrapadas y cimarronas forman parte frecuente del cuadro. He hablado del par maravilloso que perteneció al doctor Lejún de Rabossi, en la provincia de Lieja. Los colins azules de Oiní descienden de dos líneas. Se sabe tan poco acerca de ellas y las conversaciones en esto son un secreto tan grande que ni siquiera podemos estar seguros de que tuvieran los anillos correctos en sus patas. Cuando este par ya no existía, muertos, escapados, robados o lo que sea, el doctor empezó otra vez en ceros. Para ese entonces existían afortunadamente docenas de lotes formados con la segunda generación del par original. Collins Bipford, Gentex, para nombrar algunos, es realmente increíble la fantástica descendencia que dejaron esos palomos y marrones. Sí, es un hobby interesante comparar la honesta línea Janssen con otras que tienen cimarrones en su pasado. Las líneas Collins y Adepten se remontan al doctor Lejún y Van Brun. Se originó en otra línea, aún más conocida del creador Julien Comín de Leers Nord, Huskin Van Riel, parte de Petrus van der Kaelen de Sinanik, en el otro lado del río Escalda. Había un mundo de diferencia entre los diversos tipos de palomas. En este grupo también incluyo las líneas Stickelbau y Stingbirgen, que eran de distinta conflexión. Delvar y de Brienne pueden también ser considerados entre estos. Todas estas líneas estaban basadas en diferentes cualidades, incluyendo el cesto. Pero el objetivo era siempre volar tan lejos y durante tanto tiempo como fuera posible. Uno se queda sin habla cuando comprende de qué tantas maneras se puede lograr esto. La regla de Tecio El gran experto de caballos de carreras, Federico Tecio, gerente y copopietario de la granja de sementales Dormelo Olghiata, en las montañas del norte de Italia, cerca de Milán, la región del lago Mayorie. Creó los mejores sementales de ese periodo. Él tenía dos principios. Él seleccionaba caballos que pudieran llegar lo más lejos con la carga más pesada en el menor tiempo, tal como Tenera Arí, que fue vendido a la English National Staff. Él también vendió su yegua más veloz, Romanela. Estos son principios y criterios que han sido probados en la práctica. Científicamente no hay explicación para esto, pero el semental tiene que ser tenaz y la yegua veloz, y no al revés. Anoche estaba viendo el canal de televisión RTV. Vi al brillante ganador del concurso Queen Elizabeth para virtuosos del piano. Era el joven francés Pierre Alain Volandant. La respuesta que dio a una pregunta fue el genio. No puede ser comparado a los prejuicios que tenemos. Nosotros, los seres humanos normales, su genio está predestinado a portar la antorcha que llevaron Beethoven y Einstein. El genio y la locura parecen estar muy aparte el uno de la otra. El caso Volandant parecía probar esta tesis. Unas pocas líneas de élite que describía antes de la guerra dominan las grandes carreras nacionales. La tremenda cantidad de palomas que se vuelan aún muestran una gran variedad, como podemos observar. Entre más de cerca se escrutinan, notamos más diferencias minúsculas. Así es como los que operan en pequeño obtienen grandes campeones. Durante el 48 y el 49 hice el seguimiento del par criado de Petrus van der Keilen. Las cuatro palomas de base que describió Jeff Van Riehl eran Oudwit Singer, que fue vendido a los hermanos Dan Haidt de Bruselas. Ya cuando era inútil, una ave tosca, cuyo nombre debería haber sido Brutus. Aude Van Riehl, su hermana Borineke, que tenía un año, y Krom Duibin, que era de la línea de Jeff Van de Bosch de Belar. Aude Van Riehl y Borineke eran con mucho los más brillantes. Provenían de Franz Nuyens, de Saint-Marie-Arc, a cinco kilómetros de Ekerendonk. Él se los había comprado a Petrus van der Keilen, un trabajador de botes. Era un hombre de baja estatura y robusto, que vivía en el barrio de los pilotos y boteros en Sananeke, en el bar banco izquierdo del río. Competía en distancias cortas y medias. Prefería a Kibrián y San Quintín. En su vecindario se decía que él no posía ni siquiera una línea. Las crías procedían, se rumoreaba, de líneas que él había recogido durante la guerra. Olvidado estaba entonces que era un hecho que Van der Keilen ya las tenía en el 40, y había triunfado varias veces en ese tiempo. Sin embargo, este pudo haber sido el caso, puesto que los pequeños criadores a veces pueden desarrollarse con recursos limitados. Existe la posibilidad, al menos. Oudbanj y Borineke habrían estado ideales para cruzarse con Janssen, especialmente entre los corredores modernos de larga distancia. Esto también va por el cimarrón de Van Brun, el famoso Oudestier del 32, creo. Y procedía de Julien Comín. Velocidad pura, basada en la fuerza. Las palomas Huskin Van Riel descendían de Nuyens y Van der Keilen, y eran las más veloces de Bélgica. Las más veloces que esa ciudad haya producido. La velocidad pura está basada en la fuerza, como observó el gran Joris Van der Berg, entre los ciclistas, por ejemplo, en Giuseppe Saroni y Jan Raas. En cuanto a Roger de Blamink, de una clase más pura aún, había otro factor, resistencia al límite. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál era el motor, entre comillas, detrás de todo el éxito? Pero, ¿dónde deberíamos buscar? No con Von Seulemans, en 1919. Él fue el fundador de la línea Jansen, de después de la guerra, en los veintes. Si no hubiera tenido algo mejor que esos Berlar, el capítulo Jansen podía de hacer historia olvidada. Debiéramos indagar entre las palomas de Shotters, cuya estirpe fue cruzada con el palomo dominante de Seular, de Nordewick, cerca de Herenals. Un macho a quien nadie de esa área podía derrotar. Se decía que él era de oro puro. Un año después pidió prestado el ave oscura misma para obtener un par de huevos. La hembra, Burdó, fue desposada por un macho hallado en una reja, junto con unas gallinas, en una tienda de comestibles. Ella ganó la competencia de Burdeos con dos horas de ventaja sobre el segundo lugar. Fue al final de los treintas que Von Seulemans trabajó para la oficina de impuestos. Debía de inspeccionar los alcoholes de Herenthal. Fue en esta función que visitó a Shotters en su destilería y se las agenció para obtener a la Burdó y a Aap. Von Seansen nunca rehusaba un buen vaso, pero prefería a las palomas. Wegg y Swiggers, el temible herrero de Huespela. El autor viajó allá igualmente para mirar la situación con sus propios ojos. Primero hablé con Joseph de Kep. Tenía él una enlatadora en el Mesputreque, en Edurn, cerca de Amberes. Tenía setenta y tres años. Si aún estuviera vivo, tendría más de cien. Se puede obtener mucha información de gente como esa. Él era un creador de palomas en mil novecientos, en mil ochocientos noventa y ocho. Él era de Kempik por nacimiento, de la pequeña villa de Herenthal, famosa por creadores como Shotters y René Maes, y que no debe ser confundido con el destilador casi ciego. Maes de Guarluz, quien también tenía buenas palomas y cuya esposa lo ayudaba en las carreras. El viejo Bernó, Shotters, padre de Jeff, era el gerente del lote de Keper padre. De Keper, uno de los competidores habituales del club de carreras durante años. De Kiebran hasta San Vicente, siempre voló la línea de Shotters. Palomas posteriores de Driske Janssen fueron incorporadas, la sangre de campeón más prolífica del mundo. Otras provenían de René Maes, de Gerendouk. Sus primeros resultados en la unión, entre comillas, de Amberes, datan de mil novecientos trece, cuando fue colocado en la arcada de las hembras en Van Herbond Street, calle Herbond. Estas primeras palomas eran voladoras de todas las distancias. Los alpes de Keper he colocado en la arcada de las hembras en Van. Padre e hijo, en largas distancias con los mismos Herendouk, que los Janssen usaban para compartir en corta distancia. Se me había dicho que los Shotters provenían de Herdendouk, pero el viejo de Keper tenía una versión diferente. De acuerdo con él, Benot Shotters tenía ejemplares, puros de Weck van Leer, cruzados con los de Singer, el temible herrero de Westpeler.